Un viejo refrán dice, el que tiene padrino se bautiza. Y vaya padrino que se consiguió esta marca. Y hoy veremos el nacimiento a lo grande de Nordic Marine Instruments. Bienvenidos, amigos queridos del mundo entero. Reciban un cálido abrazo de mi parte y mi gratitud por su respaldo al canal. El nombre de Nordic Marine Instruments es una recopilación de la cultura danesa nativa del fundador Mick Jogerson y su pasión por los relojes de herramienta de alta gama para todos los días. Mick viene siendo un activo protagonista en la escena europea de las micromarcas desde el 2014. Se ha trabajado con muchas y de manera muy especial y de manera muy cercana con una que conocemos y que es de las consentidas de la comunidad, RZE, con RZE. Y justamente RZE o RZE. Y en más concreto con el gran Travis. Y Travis es quien se ha encargado de la producción de estos relojes. Así que sabemos que si tiene su sello, tiene que ser bueno. Y por supuesto, gracias a Travis por preferirnos para esta revisión. Y gracias a Mick por prestarnos este prototipo para que lo podamos mostrar aquí en el canal. Conozcamos en detalle este reloj y les recuerdo que estamos sorteando el Valimor Caligar medieval. Así que estén atentos a los detalles más adelante si se lo quieren ganar. El ancho de caja de este reloj es de 40 milímetros. El grosor de la caja o la delgadez debería decir es de 11 milímetros. La longitud de la caja es de una punta de la asa a la otra punta. Es apenas de 48 milímetros. Y el ancho entre las asas, es decir, para el tamaño de las correas, es de 20 milímetros. En el brazalete que viene, arranca de 20 pegado a la caja y termina en 16 milímetros hacia la parte del cierre. Al interior de este reloj late el Miota 90 S5. Este es un movimiento automático premium, high beat, de Miota. Y una de las cualidades es que es un movimiento ultra fino, ultra delgado. De ahí que este reloj sea tan delgadito. Caja, brazalete y todo en relojes de acero inoxidable de calidad marina. 316L, no podía ser menos. Un reloj que se llama Nordic Marine Instruments. Su acero tiene que ser nivel marino. Resistente al agua de hasta 200 metros o 660 pies. El bisel es unidireccional con 120 clics. El inserto del bisel es de acero inoxidable también cepillado. La corona está atornillada y grabada con el logo de la marca. Cristal de zafiro plano con revestimiento desde el interior, antirreflejante. Muy bueno. Super Luminoba VGW9, luminoso en el bisel. La esfera interior, manecillas de la hora, minutos, segundos, en fin. Y el brazalete, como ya dijimos, también es de acero inoxidable 316L de grado de calidad marina. Con eslabones finales sólidos, barras de resorte para liberación rápida. Si bien este es un prototipo, y no lo vemos aquí, pero los de producción tienen o tendrán barras de resorte de liberación rápida. Eslabones sólidos totalmente articulados y asegurados mediante pasadores roscados. Es decir, vienen con rosquita, con tornillito. En cuanto al cierre, en cuanto al broche, este está muy bonito también, marcado con el logo de la marca. Y trae microajustes on the fly, o microajustes sobre la marcha, como se diría en español. Quiere decir que podemos ajustar el brazalete sobre la marcha, sobre la jugada, sin necesidad de herramientas. Por especificaciones, este reloj las tiene todas. Es un full package. Creo que no hay nada más que pedirle. Excelentes especificaciones para un reloj moderno. No se les pasó nada. Y entre paréntesis diré que a este punto de la relojería, o este punto donde estamos, este tipo de especificaciones se están convirtiendo ya en el estándar de las marcas nuevas, marcas independientes, o las llamadas micromarcas. Lo que me alegra mucho. Así que por especificaciones, vemos lo que esperamos hoy en día de un reloj bueno. Las tiene todas. Pero como siempre digo, el diablo está en los detalles. Y es ahí donde Nordic Marine Instruments hace la pausa y marca la diferencia. Además de ser un reloj que luce fantástico, extremadamente cómico y muy versátil, da gusto llevar este reloj por el cómo se ve, el cómo se siente y lo fino que es en todas sus líneas. Sin duda que para ser el primer reloj de Nordic Marine Instruments, la marca lo ha hecho bien. O mejor aún, más que bien. Pero como sabemos, no existe reloj perfecto. Así que vamos a sentarlo en el banquillo de los acusados y sepamos de él lo bueno, lo malo y lo feo. Simplemente, antes de olvidarme, quiero agradecer a Everest Vance. Ellos muy amablemente me hicieron llegar las correas que estamos viendo en este video. Son de muy alta calidad como todo lo que ellos hacen. Everest Vance es muy reconocido como la marca que le hace correas aftermarket a Rolex, Tudor, Omega, entre otros. Sus correas de caucho Rolex son muy reconocidas y apreciadas. Al punto de hacer de Everest Vance la número uno mundial en este rango. Para este tipo de correas o para accesorios y demás, sobre Rolex, Tudor, Omega y ese tipo de marcas de lujo, marcas caras. Pues Everest Vance es la opción número uno y de ahí es que tenga tanto prestigio. Y ellos, muy amablemente, me hicieron llegar estas preciosas correas de cuero italiano que estamos viendo. Hoy y esta hermosa también, este tipo nato, no sé, en lona, que supongo ya la vieron recientemente en la reseña de Esteban Banner, que llevó puesto GMT, donde realza a este reloj increíblemente. Además de las correas, me mandaron este Spring Bar Caliper, que es una solución perfecta para remover brazaletes sin rayarlos. Quería algo así para evitarme las barritas de esas que rayan y esto ha sido la solución. Una maravilla. Y además también, estos estuches de reloj, uno en cuero y otro en gamusa, bellísimos, de muy alta calidad. Ya lo saben, si quieren darse una vuelta y ver todas las maravillas que Everest Vance hace, pueden entrar a EverestVance.com. Yo les dejaré el link en la descripción. Muchas gracias a ellos por habernos mandado esto, que realmente me tiene muy contento. Muy buena calidad. Gracias por la gentileza. Hace un par de semanas, reseñamos el Valimor Caligar, un reloj con aire medieval que gustó mucho entre la comunidad. Así que me puse en contacto con la marca y ellos, muy amablemente, accedieron a mandarme otro para que regalemos uno de los dos entre ustedes. Si se perdieron la reseña, vayan al video para que lo conozcan más de cerca y aquí en la descripción de este video también les dejaré el link a ese video anterior. Bueno, el sorteo es muy simple. Tienen que estar suscritos al canal y entrar al video del Valimor y dejar el comentario, yo estoy en movimiento desde, pones ahí tu ciudad y el país desde donde nos ves. Eso es todo. Sencillo, participan solamente los suscritos al canal y que dejen un comentario en el video del Valimor, ojo, no aquí, sino en el video del Valimor que estaremos regalando. Y en ese video, perdón, tiene que dejar la frase, yo estoy en movimiento desde, y escribes ahí, tu ciudad y tu país. Eso es todo. De entre quienes participen, escogeremos un ganador a mediados de noviembre y lo anunciaremos en un futuro video. De vuelta al baile. De bueno, hay mucho que decir. Empecemos por el hecho de que su padrino es el mismo Travis Tan de RZE. En cuanto a la construcción y control de calidad, y a eso, como dijimos, es un apadrinamiento de alto vuelo. No solo porque Travis sea piloto comercial de aviones, sino porque conocemos el nivel de calidad y construcción que tienen los relojes de RZE. Así que aquí no esperamos menos que ese nivel, y por seguro que este reloj que estamos viendo el día de hoy lo tiene, muy buen nivel. La sensación de este reloj en las manos la puedo describir como, no sé, lo único que se me ocurre decir es como sedosa. Es una seda al tacto por todo lado este reloj. Nada áspero, nada fuerte, nada inconsistente. Todo muy sedoso, muy suave, muy terso. Las curvaturas, las esquinas, los ángulos, en fin, todo habla de un nivel de acabados que honestamente, honestamente, no es de este tipo de precio. Y a propósito de precios, antes de que se me olvide, el precio en preventa es de $460 dólares en la página de NordicMarieInstruments.com. Les dejaré el link abajo también. Hay para mí dos detalles que resaltan del resto. Uno es el bisel cepillado en acero. Un cepillado circular muy fino que le aporta un brillo muy único. Adicionalmente, girar este bisel es algo fascinante. No es rígido o duro, pero tampoco es suave. Tiene la presión perfecta, el agarre perfecto, el sonido perfecto, y gira maravillosamente sin juego con una alineación impecable. El bisel es punto aparte, estéticamente y funcionalmente. Y lo otro que a mi parecer se destaca sobre el resto es el dial. Los diales o carátulas de esta colección son texturizados con una especie de corrugado horizontal inspirado en el oleaje del mar nórdico. Es un efecto que sabes que está, pero que no es exagerado. Y en especial en este blanco, en este dial blanco que ellos me mandaron, me parece a mí que se torna un tanto rosados a ratos, un tanto naranja a ratos, dependiendo cómo le pega la luz. Es bellísimo. Me gusta, me gusta el cómo juega, me gusta el detalle en este dial. Y cabe notar que yo no soy de diales o carátulas blancas. Es posiblemente el color que a mí menos me gusta en un dial, pero este tiene un encanto que me ha ido ganando en el transcurso de las semanas que lo llevo usando y que llevo puesto este reloj. Tiene una pinta increíble. El brazalete es fantástico y muy funcional, con ajustes sobre la marcha, pinquita fácil, trae todos los muñequitos de este reloj, todas las especificaciones que le podemos pedir, movimiento high beat, en fin, ¿qué más podemos pedirle? Todo en el reloj tiene un encanto. No es para nada lo que supondría yo, o supondríamos cualquiera de nosotros, ser el primer reloj de una marca, o que a veces parecen hasta un experimento sin sentido, o una prueba que hacen a ver cómo les va. Para nada. Este reloj parece el de una marca con décadas de experiencia, que sabe hacer las cosas y muy bien, sabe lo que quiere y hacia dónde van. Y eso para mí tiene el sello de RZE, por supuesto. Un excelente alternativa desde mi punto de vista. Alternativa nueva, fresca, de una excelente relación, calidad y precio, y un reloj precioso además. De feo creo que es poco o nada lo que podría decir. Más que algo malo, yo diría que lo que voy a decir son sugerencias que le haría a mí y a la marca. La tapa trasera para mí es un desperdicio. Si bien este es un prototipo, y no sé si los de producción varíen un poco en su tapa trasera, pero esta para mí es un desperdicio. Simple, insípida. Les aprovecharon un lienzo para pintar algo maravilloso ahí. Este tipo de tapas a mí, así, tan insípidas, planas, no me gustan. Y lo otro que sugeriría es un recubrimiento, es que por decir algo en realidad, ¿verdad? ¿Qué más le haría? Es la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué más haría yo para mejorarlo? Es ponerle un recubrimiento especial al acero. El estándar, la medida estándar del acero 316L es entre 300 y 400 Vickers de resistencia a rayones. Y para hacerlo aún más robusto, quizá yo hubiera puesto un recubrimiento, quizá de 700 Vickers o de 1200 Vickers de resistencia para el acero, una capa de resistencia, para prevenir así los rayones. Y además, porque creo yo que así se preservaría la belleza de este reloj aún más, cubriéndolo y protegiéndolo de cualquier marca y rayón. Pero como dije, más que malo, son sugerencias mías. Y en lo feo, en lo feo, otra vez que este reloj no es mío y no quisiera dejarlo ir. Pero se tiene que ir a otro canal posiblemente, así que hoy me despido de él y pues espero Nordic Marine Instruments volvernos a ver. Bueno, no sé qué les pareció este reloj, no sé qué les ha parecido el video, no sé si conocían de la marca, no sé qué les parece esta pieza. En términos generales, me parece una muy buena alternativa, una gran alternativa y un precioso reloj. Como siempre, no hay reloj perfecto, pero en términos generales es del tipo de relojes que me gustan traer cosas que aporten y que en la balanza sean siempre más positivas que negativas. No me gusta traer lo negativo, no es mi estilo en este canal. Así que por eso apuntamos a cosas que de antemano ya sabemos de que valen la pena. Y creo que este así lo es. No sé qué les ha parecido a ustedes, me encantaría leerlos. No se olviden del sorteo, me encantaría ver sus comentarios. Y si usted no está suscrito, pues le animo a que lo haga. Un abrazo a todos en el mundo entero. Con la ayuda de Dios, espero que nos volvamos a ver pronto. Bye. Bye.